Yo escuchaba a Marina Calabró y decir algo que me llamó la atención, pero no tanto. Hace rato que venimos diciendo que va a cambiar la mañana de América. Que no va el programa de... ¿Es por ahí? Con Julieta Prandi. Se había hablado de Zaira, pero Zaira quiere hacer un programa solamente semanal. Si es que va a América, no quiere trabajar por el día. Es el momento de meter mano, porque Calabresa está ahí, está alcanzable para América. ¿Quién va a meter mano? Pamela David. Parece que vuelve Pamela con un programa en el que estuve, con Desayuno Americano. Según escuché recién a Marina, parece que Pamela tiene ganas de volver a trabajar, tiene ganas de volver a las mañanas. Le iba muy bien, le iba muy bien incluso en materia de publicidad. ¿Qué era Monty? Bueno, Monty puede ser que se pase del 13 al programa de Pamela. No sé, no sé. O por ahí queda el Tucu López, o por ahí queda Julieta, o por ahí seguramente queda la Guido Záfora, que figura del canal. Pero bueno, el rumor es que Pamela David volvería con Desayuno Americano a las mañanas. Prama andaba muy bien, ¿eh? Y veremos si desplaza también el noticiero de María Belén Ludueña y de Andino. O si acortan el noticiero de Andino a media hora. Bueno, están viendo. Porque si no puede ir Pamela de 11 a 13 y a la 1 empezar intruso. Así que están viendo todo ese cambio, con lo cual Pamela David volvería.